Para la Academia, aquí son los filmes que han hecho el mayor impacto este año. ¿Estás listo? Ford vs Ferrari. Pero él se atreve a él. The Irishman. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del diputado, el diputado sigue siendo diputado. A partir del día 3 de marzo me hago formalmente cargo de la embajada. ¿Le parece bien que lo haga? No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi, me tenga en el orto la declaración, no voy a ir. Bueno, si soy hijo desaparecido, por lo menos que mi abuela sea Estela, ¿viste? Parasite, Kwak Shin A. y Bong Joon-ho, producers. And the Oscar goes to Parasite. Parasite has six Academy Award nominations and is the first film, not in the English language, to win Best Picture. ¡Gracias!